Música Me acurruca mi cabaña Arrullada por las olas en un rincón de la playa Arrullada por las olas en un rincón de la playa Tarde ya va cayendo sobre la quieta bahía En el viejo campanario revuelan las colondrinas Mi barquilla pescadora la tengo junto al estero Mi novia es sanfrancisqueña y yo soy san romanero Mi novia es sanfrancisqueña y yo soy san romanero Tierra campechana, linda tierra mía Donde yo naciera y quiero morir Tu mar y tu cielo son maravillosos Nada hay más hermoso que pensar en ti Música Mi padre fue marinero, mis abuelos pescadores Asciende de navegantes la novia de mis amores Mis chicos cuando me case serán también marineros Serán hermanos del viento y amigos de los luceros Serán hermanos del viento y amigos de los luceros Ya viene la madrugada, la luna brilla en el cielo La brisa del mar sacude, los pinos y cocoteros Vierta morena linda y escucha mi serenata Asómate a tu ventana morena no seas ingrata Asómate a tu ventana y escucha mi serenata Tierra campechana, linda tierra mía Donde yo naciera y quiero morir Tu mar y tu cielo son maravillosos Nada hay más hermoso que pensar en ti Música Música